¿El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene en cuenta, en este caso, al servicio de autobús, a tu visa, a la hora de hacer los cambios o hace lo que cree que tiene que hacer y simplemente se limita después a anunciar lo que ha hecho? Yo desde que llevo en el comité creo que la opinión de los conductores y del comité nunca la ha tenido en cuenta. Es más, no sé si viene a contar ahora. Nosotros tenemos una flota vieja, no, lo siguiente. Es decir, unos problemas, unos autobuses que yo de verdad creo que son los peores autobuses que he visto en mi vida, todos con cinta americana por fuera y por dentro. Es decir, hay muchas veces que nuestro puesto de trabajo, donde nosotros vamos sentados o donde nuestra herramienta de trabajo, yo creo que es que tendría que estar fuera de circulación. Y no se le ha dicho a la empresa por activa y por pasiva, se hacen partes de averías día sí y día también y eso no lo tienen en cuenta. Es decir, hay un autobús en circulación que es Vitoria X y los autobuses, los últimos autobuses que han traído quitándonos de los eléctricos fueron unos híbridos. Que os dio muchos problemas además, ¿no? Bueno, y siguen dando problemas de funcionamiento y que mensualmente cuestan una pasta a la empresa, cuestan un dinero en los arreglos y una cantidad importante mensualmente. Entonces, entendemos que sí, que todo lo que es tecnología nueva está muy bien y todas esas cosas, pero también hay que preocuparse de lo que tenemos viejo, ¿no? Que hay que renovar, que al final estás hablando de un elemento muy importante y que llevas gente dentro. Entonces, bueno, ahora encima con todas estas temperaturas que hemos tenido estos últimos días, pues te quitaban el autobús, te lo cambiaban, porque el aire acondicionado no funciona, si metes el aire acondicionado el autobús no tira. Entonces, son muchas cosas y los mecánicos es que no dan abasto tampoco.